Si le van a mandar dinero del otro lado, esta idea de las madres, no le busques. Con MoneyGram y Banamex llega a tiempo, completito y en efectivo, garantizado. Ya llegó, ya llegó, tu dinero está en Banamex, llegó seguro por MoneyGram, ya llegó, llegó a Banamex. MoneyGram y Banamex, siempre efectivo.